La búsqueda de la felicidad está llena de obstáculos. De momento no tienes marido, ni hijo, ni nadie. ¿Algo harías mal? Muchas cosas. Pero nadie dijo que encontrarla fuera fácil. A mí nadie me enseñó a vivir. Una película de Pilar Miró. Yo he venido hasta aquí para estar sola, para vivir sola. Ganadora de un Goya a la mejor fotografía. Te estoy preguntando si estás malviviendo sola. Mercedes San Pietro. Ahora la soledad no me entristece. José Sacristán. Tendríamos que dar por terminada la tregua. Aitana Sánchez Gijón. Enrique se ha ido. Me ha dejado. El pájaro de la felicidad. En 8 Madrid.